Todos por un nuevo país Al ritmo del compra colombiano a cargo de Adriana Lucía se dio inicio a la 35ª vitrina turística de Anato, en la cual más de 40 países invitados, los 32 departamentos, empresarios y mayoristas nacionales y extranjeros adelantarán una agenda intensa en la industria de los viajes y el turismo. Durante el acto de inauguración, el presidente Juan Manuel Santos anunció la exención del IVA a turistas extranjeros que visiten Colombia en busca de experiencias como el turismo de negocios, cultura, salud y bienestar y también anunció el lanzamiento de la campaña de Turismo y Paz, Seguro te va a encantar. Vamos a lanzar la campaña Seguro te va a encantar y esa campaña lo que hace es invitar a conocer nuestros destinos, y a recorrer nuevas rutas, nuestra Colombia mágica y encantadora. Ya firmé el decreto anoche que ustedes están pidiendo que exime de IVA a quienes nos visiten en el exterior y compren paquetes turísticos. Los exime también los asociados al turismo de salud, al turismo de eventos y al turismo relacionado con actividades culturales sin IVA. Posteriormente, el jefe de Estado, acompañado de la Min Comercio, Cecilia Álvarez Correa, la presidenta de ANATO, Paula Cortés Calle, y el secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid, inauguraron el Stand de México como país invitado a la vitrina 2016. En el tercer trimestre, el turismo creció más que el PIB 4.8 y el PIB 3. Entonces, fue el sector con comercio que más crecieron e impulsaron el crecimiento del PIB y esperamos que también en el último trimestre del año. Todos por un nuevo país.